al aire son las 2.36 minutos de la tarde seguimos en directo por arroba Grauta Radio, estamos también en el Zoom, en nuestra cuenta de Zoom estamos saliendo en directo y luego eso va a estar colgado en nuestro canal de YouTube, en Facebook etcétera, etcétera por todas las redes sociales, también por Citadina bueno, por todos lados y como ustedes ven aquí a mi lado Claudia Nieto, quien hoy vino de rojo de rojo vino o sea, eres como una especie de tinto de verano una leyenda, como dicen en extinción ahí te lo digo tinto de verano también puedo ser tinto de verano, muy rico oye, que te digan, estás más rico que un tinto de verano oye, dale oye a lo que se vino a lo que se vino yo estoy bien arrancando la semana con varios planes dándole durísimo a mi grabación cuéntanos rapidito un poquito bueno, contarles que estamos seleccionados para participar en una plataforma de teatro virtual para la plataforma de transnarcho cultural por ejemplo con una obra de Ario Calencia que se llama el tiempo en una botella maravilloso con nuestro querido Antonio Lendi y Francisco Wanda dirigido por por Vicente González que además bueno un tipo queridísimo el premio realmente es a la creatividad del director entonces bueno una locura grabamos dos noches dos mañanas muy temprano para mí pero ahí estamos y de qué va más o menos el montaje sin hacer spoiler claro obviamente porque no se puede es que es una es un Helio se plantea un como dramaturgo no solamente la historia que se cuenta ok sino una cantidad de cosas como desde el punto de vista del texto muy interesantes hay momentos de muy brettianos donde de repente el personaje sale de lo que es para explicar lo que el autor quiere tiene que ver con una familia disfuncional ok y a partir de eso entonces surge toda esta propuesta desde la dramaturgia que Luis Vicente pues nada ha retomado desde una puesta en escena como hiperrealista eh apostándole a lo corrosivo pero desde una mirada muy creativa entonces creo que eso nos ha seducido mucho porque lo que vamos a ver aunque tiene mucha verdad no está planteado desde el realismo convencional ok sino que tiene pues otra otra dimensión con otras aristas y eso nos tiene muy contentos buenísimo buenísimo y cuando termina cuando se puede ver como bueno estamos en competencia somos somos 11 en competencia sé que algunos se han retirado no me queda claro no le puedo decir mucho más pero no me queda claro quiénes estamos con certeza nosotros estamos haciendo todo lo que exige la ley el jurado que ha hecho así que bueno no sé que está Diana Vuelve como directora de un proyecto Luis Fernández también con otro otros creadores más jóvenes de emergentes como en caso nuestro director que ha hecho cosas porque él le da un chesco él le dirige en fin él hace de todo un poco pero pero bueno nos quedan esta semana y la próxima de grabación y en teoría editar en paralelo porque a mediados de diciembre ya eso debe estar listo entregado y no sé en qué momento deje el veredicto y hay alguna manera en que el público pueda tener incidencia en ese veredicto creo que hay un un voto del público yo cuando eso esté claro yo les diré cómo ingresar y cómo hacer los y cómo se maneja ese asunto sí muy bien pero eso va a estar bien excelente excelente porque sabemos que va a estar bien sabemos que es un buen trabajo así que muy pendientes muy pendientes de bueno ya el el hecho de estar allí ya es una cosa muy muy bonita y interesante siempre decimos lo importante es competir no ganar pero nosotros queremos ganar nosotros vamos a ganar claro lo importante es competir pero si uno gana bueno mira pero si uno gana mira qué chévere mejor todavía estamos haciendo un trabajo honesto bonito tenemos un grupo muy armónico entonces yo pienso que partiendo de ahí es fácil llevarla los tiempos de grabación que son muy rudos porque todo el mundo tiene sus ocupaciones está cerrado pero ahí vamos muy bien vamos montados en el aparato en el burro buenísimo oye por cierto que quería compartir rapidito que para la gente que los fines de semana de pronto no tiene no tiene mucho deseo de salir porque es el tema de la pandemia y requiere ver cosas en su casa este fin de semana o ayer en la noche me vi en Netflix una miniserie que se llama El tiempo que me das es española y lo que me gustó y eso de 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 verla puesta en escena fue lo que me llamó la atención porque era una miniserie de 11 capítulos ¿verdad? y cada capítulo es de 11 minutos entonces cómo desarrollar una historia cómo llevarla todo esto y tener la conclusión todo en 11 minutos además la historia se divide en dos tiempos el presente y el pasado ¿no? y entonces cuando comienza es un minuto de presente 10 de pasado y así va avanzando 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 hasta que al final el capítulo al final ya son 10 minutos de presente y uno de pasado y termina el cierre cada capítulo es de 11 minutos de 11 minutos y son 11 capítulos y son 11 capítulos entonces está 11 o 11 día del portal sí, sí, sí están cabalísticamente muy bien orientados según los especialistas es una historia de amor pero la manera en que está puesta en escena la manera en que está llevada cómo resuelven la trama o sea me parece que está bien bien interesante y para aquella gente que le gusta de pronto ver algo pero que no sea tan largo pues creo que oye oye pero qué bien bueno eso me conecta primero por lo del tiempo el tiempo una botella el tiempo que me das estamos ahí conectados y desde el punto de vista de la creatividad de la apuesta que es lo que evalúan realmente en esta plataforma virtual en trasnocho yo estoy fascinada con el concepto de nuestro director porque tiene mucho que ver con es decir la idea no es que tú pongas una cámara frente a la obra y se grabó la obra la idea es que haya un lenguaje plástico creativo detrás de eso entonces estar y que haya una adaptación que no es teatro digamos como tal porque estás grabando yo digo ay yo no te pongas bravo porque hemos cortado pero nos estamos quedando con lo esencial y y bueno el trabajo de cámara es increíble porque es prácticamente un trabajo del camarón o sea con la supervisión del 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 director o lo que se quiere es como entrar en el personaje y que los cambios sean lo más orgánicos posibles para además poderlo materializar entonces bueno estamos muy contentos ya les informaremos igualmente con una botella y estamos compitiendo en plataforma virtual de teatro virtual del trasnocho cultural seguro que les va a ir súper bien sí ¿qué pasó este fin de semana? bueno este fin de semana tenemos que tenemos que hablar del evento del polémico evento del fin de semana sí un evento que tiene dos miradas dos miradas bien importantes una una muy una que nos hace muy felices ¿verdad? y otra que yo oye que es como un sabor a la vida dulce ¿no? sí son dos miradas bueno es que esta bipolaridad está planteada desde todos los aspectos y es es muy difícil pero por eso yo quería hablar contigo un poquito largo y tendido hoy porque bueno como citadina esto es un evento que bueno digamos a la gente que se registra en Caracas estamos hablando del concierto Marán del Mundo un evento que que va a contar se va a contar desde la memoria emocional de Caracas correcto pero también desde un contexto que tiene que tiene muchas aristas yo pienso que quizás el lado romántico el lado positivo es bueno el legado de un maestro que trabajó por años para que su trabajo quedara por años así es evidenciar que eso se logró la cantidad de músicos que se han formado ¿no? porque no es una cosa se dice fácil pero poner a 12.000 músicos sí a intervenir al mismo tiempo formar parte de una orquesta de un director o sea es una cosa que te habla de la cantidad de gente que se ha formado en este programa maravilloso claro un programa replicado por más de 70 países desde lo que es la concepción que tuvo el maestro Abreu países europeos países asiáticos en fin un proyecto cultural extraordinario que llega que llega a los niños de jóvenes de toda Venezuela y que yo creo que hay que valorar como inspiración como entendiendo el arte y que como no solamente como inspiración sino como forma de ver la vida así es porque viéndonos ya una historia privada les cuento que tengo un vecinito de 13 años él es muy instrumentista tuvo la lamentable noticia de perder a su padre la semana pasada recién cumplido sus 13 años pero está abocado a la música hace mucho tiempo creo que no le ha dado tiempo de procesar ese dolor pero ha sido incluso entrevistado porque ha sido un toque lo boe y ha sido como no sé su presencia mediática ha sido importante y entonces imagínate que a ti te pase eso y que tú tengas en el arte un abrazo una tabla de salvación un asidero como la han tenido tantas familias y tantos chavos entonces yo pienso que desde ese punto de vista es un evento que celebramos claro por supuesto pero en paralelo pues hay otras cosas yo artísticamente hablando entiendo la relación cuando la explicaron de de temas seleccionados en la competencia este por su complejidad y por lo que supone para el sistema orquesta y para Abreu me imagino de su momento para el maestro a mí en lo personal pues el hecho de que haya sido una marcha y una marcha fúnebre el tema seleccionado con tanto repertorio nacional e internacional no fue lo que más me agradó sí porque quizás uno se puede poner a pensar bueno lo de batir el récord no es tanto por el tema que se tocara o el tema que se interpretara sino por la cantidad de músicos en escena eso es lo que se estaba el récord que se estaba batiendo o lo que se intenta porque todavía no se sabe si se logró o no claro pero tú dices bueno no tenía que ser 12 como que fueran 5 minutos chévere entonces de repente algo de 5 minutos un poco más es que me pareció como fúnebre fue lo que realmente sentí la locación pues no me pareció la adecuada tomando en consideración que hay mucho espacio abierto me hubiese encantado había sido buenísimo en un parque por ejemplo yo decía oye el parque del este el parque del oeste qué locación buscar recuerdo que en algún momento se hizo teatro por ejemplo en el Ávila en el Ávila claro no lo sé pienso que oye yo recuerdo dormir en el Ávila sueño de una noche de verano o sea esa sueño de una noche de verano una maravilla fue increíble fue increíble en los venados entonces yo digo bueno de repente aquí era mucha más gente pero ¿sabes? había maneras no sé buscar otra otra locación porque pues sí siento que que no sé que el arte no y que de alguna manera es como es más amplio que un espacio condicionado correcto eso es lo que te iba a decir que justamente el lugar que se tomó pues obviamente era un tremendo lugar en cuanto a espacio en cuanto a que todo el mundo entraba allí perfecto y todo lo demás pero era un lugar que condicionaba a que algunas personas ya de entrada lo vieran como que participo no participo voy no voy etcétera etcétera y bueno eso además de otras cosas que sucedieron en el camino sí bueno y entonces está por supuesto lo que lo que lo que deja el evento digamos desde el punto de vista de la precaución a mí me pareció peligroso convocar a esa cantidad de personas en este momento histórico así es o sea lo considero o sea me parece inapropiado no voy a decir si responsable no me parece inapropiado para un momento donde de repente en Francia no te permiten ni siquiera tomarte un café si no estás vacunado y los niños sabemos que los niños son los que ahora empiezan recién a ser vacunados entonces oye son 12 mil ¿sabes? 12 mil es una población o sea es una población entonces y bueno también económicamente lo que supone claro en este tiempo o en cualquiera traer a esos observadores hospedarlos etcétera etcétera porque ellos vienen por voluntad no es lo que pasó con Yulimar exacto no es que ella ganó y todo el mundo lo vio es que es una persona contratada como una especie de scout que vienen y van a observar el evento y van a luego a dirimir o a determinar si realmente se cumplió con todo lo que existe el Guinness Record World para entonces ver si ese si realmente ese evento cumple con los requisitos para hacer un evento de record Guinness ¿no? y eso además pues eso lo sabremos pronto no tengo idea la verdad cuánto tiempo se topará lo podemos averiguar pero yo me imagino que pronto se debe saber si eso cumplió o no cumplió se imagina uno que debe cumplir porque sobrepasaba la cantidad de músicos establecidos que tenía el récord ¿no? ahora no sé si hay otras cosas a la par que toman en cuenta en el momento si se cumplieron o no se cumplieron esa parte no la sabemos ya lo veremos ya lo veremos cuando se separan lo que dicen en el momento sin embargo verlo y lo que te digo a mi la pieza no me gustó pero muchas de las que tocaron y ver a esos directores jóvenes con esa energía y esos chamos emocionados y tener ese ese incentivo y tener el arte como motor y tener la cultura como un pilar de un país pues siento que es importante entonces tengo como ese sabor agridulce lo mencionaste tú yo también estoy así como ¿tú sabes? sí, sí, sí porque uno dice bueno vamos a quitar esto y vamos a quitar esto y vamos a quitar esto y vamos a dejar lo que fue el evento en realidad que estos chamos se merecen lo que pasó el fin de semana porque bueno porque le han echado pierna porque gente que trabaja durísimo porque el sistema de orquesta es una gran creación que nos pertenece a todos los venezolanos que es de todos nosotros porque muchos chamos literalmente han salvado sus vidas gracias al sistema de orquesta entonces uno dice bueno hay que quitar toda la musaraña que está alrededor vamos a quitar vamos a dejar esto que realmente es lo importante pero se sigue teniendo ese sabor agridulce por ejemplo los videos que empezaron a salir al final de la noche fue muy triste muy fuerte muy triste entonces uno no es lo que te digo hay que estar en el epicentro para para vivir pues toda la la experiencia con con lo bueno y con y con lo malo pero lamentablemente que triste que esa sea la noticia después de de lo de lo emocionante que pudo ser en su en su momento sobre todo para estos chamos porque los que entrevistaban los que hablaban más allá de los videos que vemos en este momento en ese momento no era esa la energía que nosotros sentíamos entonces uno se queda como un poco además que no fue nada más el día del evento sino que fue previamente ensayos donde esos chamos estuvieron allí no sé creo que dos días antes estuvieron ensayando 12 mil personas allí todos un día el dedo ensayando no sé qué para luego hacer el evento y la verdad es que lo que uno esperaría es que el trato debía haber sido como de estrellas sí sí bueno un un evento agridulce pero que sin duda va a quedar registrado escrito en la historia y en la memoria de Caracas y por supuesto hoy teníamos que mencionarlo y hablar de eso porque forma parte de la crónica de la ciudad como lo que está en el tapete así es que otra cosa si sucedió algo más este fin de semana creo que creo que eso fue realmente como el yo no bueno yo fui al Ávila ayer así llegó el evento que claro ya vaya al Ávila pero subiste como caminando ah no eso fue un evento señores subí 1700 metros subí 1700 subí más arriba de la costa pero no subiste subí por San Bernardino arriba como se llama esta el pajarito el pajarito sí el pajarito cotiza cotiza por cotiza exacto entonces claro yo tenía la esperanza de llegar como a un sitio que no fuese así ¿verdad? pero no eso no fue posible claro siempre hay un terremillo por ahí donde uno se colea ve un poquito caracas pero no fui sin teléfono no no quise revisar nada me fui para mí claro buenísimo pero bueno la cruz no pude llegar que era 3600 metros y dije no no hoy no estoy entrenada pero lo haré muy bien no pero es un buen comienzo creo que está bien yo decía no sé si quería ir como a la es que me queda tan cerca quería ir como a la cotamil voy a ir a la vida entonces abracé un árbol me senté las piedras perdíte los zapatos saludé a la gente ahora lo llaman árbol ahora lo llaman árbol gigante bueno muy bien muy bien todo eso es importante y hace falta hace falta abrazarse a un árbol abráces a un árbol de orden de tu tiempo no le hagan caso a él le hagan caso a mí ustedes van a un parque o algo pítense los zapatos y abracen un árbol un árbol un árbol un árbol porque uno siente como que se reconecta increíble con la vida con la naturaleza es que estamos como en un mundo tan tan de mentira que uno está como sobrecargado además de energía demasiada tecnología juntas si es verdad uno me hubiera pegado un teléfono todo el día la vida no se da por lo menos ahora aquí nos están grabando aquí también aquí yo no sé para donde yo sé que ustedes son precios yo me dediqué yo me dediqué este fin de semana a comer no pude hacer otra cosa tuve varias cosas que hacer las hice cumplí etcétera etcétera pero me dediqué a comer el sábado comí mexicano y comí riquísimo mexicano tenemos que ir tenemos que ir ese sitio para que se come rico sabroso barato y bueno no les voy a hacer promoción pero se llama Pancho Villa y es un lugar que está en Bellocampo en Bellocampo exactamente y el domingo pues mi mi esposa y mi hija pues prepararon unas unas abetiras deliciosos y un risotto maravilloso entonces tú te vas teniendo tu serie echado un pachá y no me quedó otra no me quedó otra sino que tener que comerme eso obligado o sea entiende de verdad yo me sentía y repetir y repetir además y bueno como insistían tuve que volver a repetir y repetir y de postre una crema catalana que es la reina de mi casa es el postre de la reina de mi casa porque bueno es una cosa que viene de la familia de Antonieta la receta viene de atrás y de atrás entonces bueno pues nada eso fue lo que lo que hice yo este fin de semana así que bueno te felicito y te congratulo y lo demás no lo digo y lo demás no lo digo porque ya nos tenemos que ir porque son las 2 y 57 si las personas quieren saber lo que Citadina está haciendo en la semana que hacemos que hacemos bueno pueden seguirme a través de arroba citadina ccs recordándoles siempre que después de la c citadina se escribe con y pueden seguirme también en mi cuenta personal arroba claudialanieto por ahí siempre estoy montando cosas y bueno ya nada calentando los motores con mi contenido de navideño del que estaremos hablando aquí largo de nido pero que también van a tener a disposición en las cápsulas citadina que salen los lunes miércoles y viernes a las 9 de la mañana 4 de la tarde y 8 de la noche por aquí cada uno así es y aprovechando que claudia está aquí conmigo quiero decirles también que vayan a visitar la cuenta de instagram de arroba vamos de nuevo show que es la cuenta donde estamos publicando nosotros lo que tiene que ver con nuestro podcast que está ya preparado para salir ya casi casi en diciembre vamos con nuestra primera edición para todas aquellas personas que viven preguntando que es eso que ustedes están montando esas capsulitas esas cositas de 30 segundos que no sé qué bueno eso es vamos de nuevo así que síganos vamos de nuevo show tenemos muchos seguidores nuevos poco a poco muy bien ahí vamos y una vez que tenemos el primer episodio y ya tú vas a ver cómo va a ser eso así que muy pendientes muy pendientes 2 con 58 minutos de la tarde nosotros nos despedimos gracias clave por estar como todos los lunes con nosotros yo estoy horrible como otra cosa que me gusta en fin citadina citadina es así es así corremos brincamos hacemos cosas pero bueno nosotros hablando de correr y brincar tenemos que correr y brincar para otro lado porque andamos dando la lengua todo el día así es entonces nosotros pues nos vamos 2 con 59 nos despedimos Mirla Castellano Yailin Acevedo Mariana Palma Mariana y quien les habla Juan Manuel Guzmán y Claudia Nieto a mi lado esto fue aquí seguimos en nuestra versión de hoy lunes mañana martes de vuelta con ustedes y ya saben vean vean la entrevista que le hicimos a este chico David Calcaño David Calcaño creador de el video de la migración venezolana que está montado en la cuenta oficial de Frank Sinatra vean la entrevista que quedó super nene chau 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 ¿qué tal? mi teléfono te estuvo diciendo bromas te puso idiota Gracias.